Forza Horizon Hey hola Hoy os voy a hablar Sobre el Forza Horizon Este juego Creo que es el mejor juego Que pueda haber De coches Y Te lleva por muchos sitios Muy chulos Y está muy bien Puedes conducir contra coches Contra avionetas Y mucho más No os quiero decir más cosas Pero este juego está muy bien Y os enseñaré Una pequeña carrera Y también La demo del Forza Gracias a Xbox Ya la podemos disfrutar Gráficos Gráficos muy buenos Y canciones para no aburrirte Mientras que conduces No las típicas Estas tranquilas Que te duermes En los juegos de coches Va a ser un poco más animada Digamos más Y Este juego Y Este juego tiene Buenos coches Y son muy reales Este juego no se premia por conducir bien Sino por todo lo contrario Por no conducir bien Hay muchas cosas secretas por ahí que ya veréis cuando tengáis la demo del Forza Horizon Comienza un día espléndido en Colorado con pronóstico de energía tope, ritmo imparable e infinidad de motores atroladores Se comenta que el actual campeón Darius Flint llegará hoy a Horizon Así que si estáis en la carretera más os vale dejarle paso No le gusta que se crucen en su camino Esto es Horizon, nos metáis 1.400 metros, gira a la derecha Cabrón, mal escuchado Lo ha dejado de juego, a ver qué decir En realidad esto es el mapa del juego Y el mapa tiene GPS como estáis viendo A la izquierda un mapa que te lo enseñan abajo si quieres Abajo en la pista, perdón en la carretera Como me he distraído, parezco dentro de los tibos ranchos Y vamos ahí a la primera carrera El tío está un poquito tramposo Yo lo he sido nada más, pero bueno Bueno, esta es la gran carrera ¿Qué veréis? Gran dinero Si notáis algún zoom o lo que sea Eso es del móvil Primero voy a comprar el primer coche Voy a comprar el primer coche Voy a poner en tono azul Y vamos a continuar A ir a la primera carrera de este juego No sé en qué puesto quedará Pero donde quede, se quedará Como veis, los gráficos son muy buenos Y empieza la carrera El juego me da Aquí no respeta a nadie Nada a nadie Y yo no juego a ellos Ya que van a dar a primera Vale, ya no sé lo que ha pasado Ahí algún fallo ya lo he encontrado directamente No ha sido el árbol Está un poquito abajo Parece ser que tienen que Mirar eso Me puede ver que esto es posible Espero que el juego no lo tenga A ver si ha adelantado Esta gente Nos quedamos Segundo, tercero o cuarto Estas son las distintas pistas De juego Veis, los créditos van por adelantar Por la fecha que es cosa Que no sea buena Y todo eso Y todo eso Nos darán crédito Por la adelantada Ya un primer cero Pero es que por la adelantada Y por muchas manzosas Como podemos decir No sé En este momento Primero la toque Esta cohetes Pero parece que es muy bien Corromper costes De cualquier cosa Adelantar Te dan un punto Punto que es dinero Para comprarse costes Esta mayoría de veces Y si te das primero Como siempre En todos los juegos Te dan más dinero Y si te das Lo es último Y como veis También se puede dar marcha Atrás como el otro Y bueno Espero Que les haya gustado Este vídeo Y lo voy a acabar Un poquito más Bueno Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Y si queréis Que cuelgue alguno Del demo Que no habíais pasado Lo que sea Yo me lo paso Por vosotros Y lo subo Y os digo Indicaciones Como pasárselo bien La carrera Que no la paséis Gracias por ver el vídeo Y que disfrutéis Con este juego Extraordinario Y hasta luego